El Señor esté con ustedes, lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al batir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice, paz a ustedes. Pero ellos, atelarizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y Él les dijo, ¿por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Pálpenme y dense cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos como Él que yo tengo. Dicho esto, los hermanos y los pies, pero no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos. Les digo, ¿tienen ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les digo, esto es lo que les dije mientras estaba con ustedes. Era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y los profetas y salvos acerca de mí. Entonces les amplió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y les digo, así está escrito en Moisés, cuando será, resucitará de entre los muertos hasta ese día. Y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Palabra del Señor.